El taller del maestro Juan Vargas Y aparte de que es un encarguito Maestro Juan, ¿por qué trabajar con la cartonería? La cartonería, pues es, bueno, empezamos en el 2004 O aprendimos en el 2004 en un taller, en una extensión del FONAR, del Centro Regional de las Artes Junto con un compañero escultor, José Antonio Vázquez Y después de a paseo al alto y su servidor, pues conseguimos esa extensión del Centro Regional de las Artes Un taller de cartonería Y a partir de ahí, pues empezamos esto Que pues era el hobby, pero el hobby como que ya se convirtió ahora en el trabajo Vemos que está trabajando un luchador ¿Te lo encargaron? ¿Se lo encargaron maestro? ¿Ese es un pedido especial? Ahorita este, me pidieron uno que, pues que fuera una máscara verde No sé, les gusta mucho el verde, pero sí, este es un encargo especial Y los otros pues están para ofrecerlos al público ¿Solamente uno? Sí, nada más uno Aquí tenemos cuatro en total Sí, cuatro y algunos que están en proceso Es laborioso, eso sí habría que mencionarlo Porque a veces uno cuando ve una pieza, ya sea cualquier pieza de cartonería, de cartonería tradicional Este, a veces regateamos los precios Y lo que está detrás, por muy sencilla que sea, es muy laborioso A mí me da, bueno, los mejores clientes casi siempre son extranjeros Y lamentablemente el mexicano siempre es el que está regateando, el que no está valorando el trabajo El que no está respetando el trabajo de todos los artesanos Esto es muy laborioso, lleva un buen de tiempo por sencilla que sea la pieza Por ejemplo, esta pieza del luchador, ¿qué valor tiene actualmente? Este, yo lo estoy ofreciendo en 30 pesos Es un precio, pues, económico, económico que está a la alcance de mucha gente Y es una pieza, pues, bien representativa, bien original Porque, pues, ese diseño es mío, entonces también como que difícil de conseguir Es único Sí, o sea, me imagino que hay algunos artesanos que lo están trabajando Pero, este, parecidas no, porque el diseño, el molde es mío Entonces, este, si es el paso, no es el precio Entonces, son 30 pesos y todavía nos atrevemos a regatear el precio Sí, sí La verdad es muy accesible Y este alebrije, también sabemos que trabajan los alebrijes ¿Qué simbolismo tiene el trabajar para usted con el alebrije de la cartonería? Es que allí sí es sal, es la parte como que, híjole Elaborar un alebrije A mí las partes, o lo divido en tres partes El hacerlo, el terminarlo y el venderlo Entonces, una de las partes bien más difíciles, pues, es el venderlo Pero también, este, implica mucho el describir lo que representa Hay personas que me preguntan que si hago un diseño previo Que si los he soñado, que de dónde los estoy copiando No existe nada de eso No los sueño, no los diseño previamente Ni los estoy copiando de algún otro diseño Este, los voy elaborando de acuerdo al estado emocional en que esté En el estado, este, de cansancio, de descanso, de alegría, de tristeza Y entonces algo se plasma allí Por ejemplo, este, hablando de eso Por ejemplo, ¿qué estado de ánimo representaría para usted cuando lo hizo? ¿Cómo se sentía? Pues en ese ya estaba así, una tardecita Y de esas tardecitas agradables como las que tenemos ahorita Este, que es algo, pues, se ve sencillo Pero todo lo que implica, este Sí, sí es algo ¿Pero qué estado de ánimo puede representar? ¿Cansancio, relajamiento, ya? Pues yo, bueno, el estado que yo tenía era un poquito de relajamiento, así, de descanso Pues está, está muy bonito ¿Nos podría mostrar algunos otros de los que ha realizado que tiene aquí en su taller? Sí, pues aquí tenemos algunos Algunas piezas, pues, que son de dimensiones pequeñas Pero, pues, como que tienen su encanto Ya cada uno cobró como que su vida propia, su identidad Porque, como hace rato mencionaba No hay diseño previo Este, no es, están copiados de algún otro lugar Entonces, como que me iban pidiendo Cuando los iba decorando Me pedían que Que una manchita más Que un color más Porque la única intención que tenía era hacerlos sencillos Hacerlos un poco más económicos Pero Como que ellos necesitaban su Su carácter Su diseño bien especial Lo que los identifica los alebrijes Entonces, pues, esta es ya la pieza ¿Tienen algún nombre? ¿O simplemente es un alebrije? ¿O los bautiza? ¿O cómo los identifica? Se da el caso de que, por ejemplo Para una exposición, pues, sí es bien necesario Ponerles su nombre a cada pieza Pero Aquí lo ideal sería que Quien los adquiriera Les pusiera su nombre Les pusiera un nombre Se los apropiara Porque a final de cuentas Pues, yo si les pusiera un nombre Pues, se me haría Más difícil desprenderme de ellos Este Y más cuando Pues Es bien difícil que ahora te los compren Te lo compren algo de calidad Y a buen precio Como artista Lo que dices es muy importante ¿Le llega a tener cariño A las obras que realiza? Que a veces ya le costará Trabajo desprenderse de ellas Sí cuesta un trabajo Sí cuesta mucho trabajo Este Si uno les toma cariño Porque Viéndolo así como con No sé, con palabras como que románticas Pues Es que no existían Y pues yo como pude Les di la La creación Sus formas Sus colores Entonces Si son una parte Bien importante de mí Ocupan un Un buen tiempo De mi vida Y entonces Sí, pues Llevan mucho de mí Claro Este Y a lo mejor igual O sea Este Por ahí hay Muchas cosas que hablar Pero Las palabras faltan Porque esto Pues va más allá De las palabras para mí Y el alebrije grande Que tenemos ahorita Aquí En la pantalla ¿Cuánto tiempo tardó en realizarlo? Es que en realidad Nunca les tomo el tiempo Nunca les tomo el tiempo Pero Pues ahorita no se ha dado el caso Pero sí estoy seguro De que si alguien Alguna persona me pidiera Pues más o menos Un alebrije Como de estas características De estos tamaños Este Y me diera tres días Para terminarlo En tres días lo termino Pero ahorita no se ha dado el caso Y esto es algo Como que Mi forma de trabajar Es que nunca les tomo el tiempo Entonces es de a momentos Sí Es de a momentos Y Y como ya cerco mencionaba Según el estado de ánimo Hay veces en que Vengo bien dispuesto A A querer pintar Y pues nada más Las cosas no salen Y Y lo contrario A veces ni me imagino Que voy a pintar Y termino Por decorarlo totalmente La pieza Entonces es bien difícil Decir Bien exacto Cuanto tiempo Maestro Juan ¿Y por qué el gusto De trabajar la cartonería? Pues es más que nada eso Este En un principio Bueno en el 2002 En marzo del 2002 Empecé a trabajar La talla de madera Entonces El estar tallando madera Es cansado Es Tanto física Como mentalmente Y yo buscaba una Pues el hobby Algo para descansar Algo para entretenerme Y pues Como hace rato comenté Conseguimos la extensión Del fonar Y Y eso Yo lo daba nada más Como el pasatiempo La parte Recreativa Después del trabajo De la talla de madera Y es que Por ejemplo Me preguntan Muchas veces Oye ¿Y qué puedes hacer De cartón? Más bien la pregunta Sería ¿Qué no se puede hacer? Y ahora También Pues estamos escuchando De fondo Música Siempre tiene música Es la otra parte Bien complementaria Como les mencionaba El estado de ánimo Es bien importante Y música Hay para todo Música Para todo momento Y es una buena compañía Entonces siempre Procuro la música Y también los ratos de silencio Que son bien necesarios ¿Qué no se puede hacer?